Arrancamos nuevo reto líder de esta semana. Lo que vamos a hacer es buscar en cualquier tipo de interacción que tengo con alguien, preguntarnos cuál es su intención positiva. Muchas veces cuando tenemos un problema, un conflicto, nos centramos en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Pero cuando empezamos a analizar las personas con las que interactuamos, qué es lo que buscan, cuál es su intención positiva, es mucho más fácil entenderles y sobre todo llegar a una conexión más profunda y más auténtica. Así que te animo esta semana, antes de criticar o de pensar qué es lo que quiere esta persona, piensa en qué es lo que está buscando, qué intención positiva tiene y verás cómo al cambiar tu forma de verla, seguro que mejora la relación y mejora tu liderazgo. Ánimo y a por el reto líder.